Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que ustedes estén súper, 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 súper bien Aquí, Maya18 Haciendo un nuevo video más para el canal Gente bonita, gente preciosa Buenos días, buenas tardes, buenas noches La hora que ustedes vayan a ver si espectacular el video Como pueden ver en el día de hoy Estoy aquí nada más y nada menos que en Bedware Y esta vez estoy con este crack Que a la cual les estaré explicando más adelante Vamos a decirle que si está listo Estamos aquí nada más y nada menos Que es Lucky Wars Jugando por primera vez O sea, yo nunca he jugado Lucky Wars Y vamos a ver qué tal pasa en esta partida, ¿vale? Como pueden ver, creo que estaba ahí Él fue una persona a la cual yo me encerraba Tengo una suerte de la puta De la puta madre, como si te dan cuenta Tengo una suerte de la mierda Tengo una suerte así de que Me parto lo bien Me lo parto y me lo seguiré partiendo, gente Así que vamos a ver qué tal con esta suerte que tengo Como te dan cuenta Tengo una suerte de la fregalísima jeta A ver, aguantame, aguantame, aguantame Aguantame, aguantame Aguantame, aguantame Mira, este esqueleto como una y cada Siempre me aparece en cada partida, crack Vale, perfecto Uno menos Bueno, uno menos no Pero ahí lo lleva Vamos a ver, creo que tengo comida Dime que si tengo comida Eh, papá, 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 papá No, no tengo nada Vale, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué tal Si podemos ganar esta partidita No creo Crack, lo dudo bastante Porque no, no, no ando al signo No ando al signo Vale, vamos a quitar todo esto Vamos a dejar esto a tomar por culo Bueno, voy a jugar Doble Voy a jugar con la espada Y la hacha, ¿vale? He estado viendo videitos ahí Para poder me guiarme O sea, para jugar ser como un crack, crack De los cracks Este es arco y arco normal Vale, perfecto Tengo flecha así Dos horas después ¡Oh! ¡Me vengo! Al 100 creo que voy a jugar con maderita Si no me equivoco, crack Vale, perfecto, tengo chuletón Aquí lo llevas, vale Como pueden ver voy a jugar con doble Vale, mira ahí tenemos a un crack, a ver si me lo tiro Antes que, bueno ya no pude, perfecto Voy a esperar a que venga por mí, voy a esperar a que venga por mí Acércate viejo, acércate En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Yo voy a mi destino y voy a ganar Round 1, fight Pinche madre, ya me encabroné Bueno, no vino por mí, pero sí me violó Dios mío, señor Simon Otra partidita aquí, como pueden ver aquí flechado Tengo flecha en mi patita En mi mano, en mi hombro En mi cabeza Me duele la cabeza, me duele el zinc Me duele el zinc, crex Vamos por acá, vamos por acá No sé cómo está el truco No sé cómo está el truco Supuestamente que si podemos Ay, su puta madre La suerte que me cargo, gente La suerte que me cargo Mira, píjate de aquí La suerte que me cargo, gente La suerte que me cargo Letra Que una ¡Hola! ¡Hola! ¡La fregada, neta! A ver, vamos a ver Una espadita, una espadita para poder defenderme Vale Eso me sirve, eso me sirve Me sirve, me sirve A ver, aquí vienen los muchitas que no me he dado cuenta Madre mía A ver, esta toma por culo Esto y esto y esto y esto Me lo llevo Vale, perfecto Al cien Vamos a ver qué hacemos Esto que se va a ir para el pinche mosquito Esa, chenadera No, no se llama mosquito Nomás que no me acuerdo el nombre Vale, esto es lo que estamos acá Lo acomodamos, lo acomodamos Filo dos Y filo uno Voy a jugar con la espada nada más Esto acá Estoy muy mal acomodado Un flechazo acá Voy para abajo A ver El agua Madre mía, crack La estoy liando aquí La estoy liando Tengo miedo, eh Tengo miedo, tengo miedo Mi primera partida Bueno, mi primera vez que estoy jugando Y me estoy yendo mal No sé dónde está Aquí están los condenados Vengo por ustedes Vale Muerto Vale, hay un lepisma ¡Arrote la ch***! ¡Ay, hijo de p***, hijo de p***, hijo de p***, hijo de p*** Vale, perfecto Perfecto Perfecto, crack Vale, vámonos Acaba de morir uno, creo Si no me equivoco Vamos al centro Lo más rápido posible Vale, perfecto Estamos en el centro ¡Uf! Más bloques Nada de loot al cien ¡Ay, qué pinche madre! ¡Aj! ¡P***! ¡P***! Vamos a por culo Vamos a utilizar el loot De cazador Vamos a probar Ya utilicé el loot del constructor Y me va de la p*** Siempre me pone bastante mox No, no, no me lo creo, crack No me lo creo Vamos a probar Otra parterita Vamos a ver qué tal me va Mayer y crack Así que, vamos Perfecto Ahí lo llevas Tenemos esto Y me dan otra p*** bruja Me parto los huevos Neta, Diosito santo ¿Por qué me dan la mala suerte Tan fea que tengo? Vale, mira, vale, vale Vale ¡Uh! No, mira, toma Por culo, toma Por culo, por favor Mira, vieja, vieja Me tienes hasta la jeta ¡Uh! Vale Vamos, full oro Vamos, full oro Vale, vamos a ver qué tal aquí Me voy a morir Diosito santo Yo me voy a morir Yo me voy a morir Yo estoy a punto de morir ¿Me la voy a jugar? ¡No! ¡Ponte la ch***! ¡Tú es que quieres que haga! ¡Eh! ¡Qué! No, es que ya va de verga, güey Estamos ante posiblemente Uno de los animales Más extraños del planeta ¡Ah, güey puta! ¿Qué fue el desgraciado Que me quise dar esto? ¡Qué madre! ¡Ya me encabroné! Yo me parto luego, yo me parto luego Yo me parto luego Vale Otra manera Nosotros estamos en otra partida A la cual vamos a ver Que nos toca en esta partida Como pueden ver A mi compañero que tengo Al lado izquierdo Ya le está tocando Una cosa luz Acaba de abrir un cofre Y a mi me dan pura porquería Y a mi me dan pura porquería Y a mi me dan cruz ¡Mmm! ¡Qué te disculpa! Si me escuchan algo así como Medio Medio pendejo ¡Ah! Medio pendejo Es que estoy comiendo a la vez O sea, tengo hambre Porque estoy grabando O sea, estoy grabando este día lunes Ando al chip Ando grabando aproximadamente Ya llevo cuatro videos A la cual Este es el último Que estoy grabando ya Me empezó a grabar Desde las 7 de la mañana Hasta ya No sé que la son La neta ya no sé que la son Pero vale Yo no sé la neta Que la son Pero Aquí andamos, ¿vale? Aquí andamos al 100 gente Quitamos esta porquería Protección ¡Uh! Vale Perfecto No me dio espada ¡Ay! Vamos por acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hue puta! ¿Por qué? Mi suerte Diosito santo ¡Qué suerte! Me cargo ¿Qué suerte? Me cargo Mira, ¿tú qué quieres mocoso? Mocoso, 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 mocoso ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Quítate, quítate No quiero morir 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 ¡Uh! Vale, perfecto Vamos a matar a Lunes El otro chismoso ¿No? Le invitaron a la fiesta Y se asoma ¡Órale! Vale, vale, vale Vamos al 100 Este es una Este... Yo voy a ganar Yo voy a ganar, gente ¡No creo! Otra de las cosas Que a la cual quiero mencionar Es que pido bastante disculpas Por si escuchas el audio Así como medio Aven... Avengioso Por así decirlo Es que te... Es que me cago en todo Me cago en todo Es que tengo ¡No, no, 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 no! Última partida Que nos vamos a aventar En el día de hoy Cracks Que a la cual quiero decirles Que si realmente les encanta Este tipo de contenido Quiero que me dejen Una manita arriba Y que te suscribas al canal Y actives la campanita Para ver este boxito Porque hijo de puta No me lo creo Pero tomen la pantalla Y te la voy a mostrar Voy a estar mostrando Dos partidas Que a la cual he ganado Un crack Así, May El crack ha ganado Con tres kills Otros de cuatro kills Y otros de una kills ¿Vale? Campero Camperito al 100 Vamos a ver aquí Realmente vamos a ver Qué tal nos va en esta partida Es que ya estoy hasta la madre De que siempre me dan Me dan Pura mierda O sea No me quiere Realmente no sé Si no me quiere No sé por qué O me lo quiere poner Más difícil De lo que ya estaba Porque más difícil No lo veo Más difícil Ya no lo veo Crack Es que está miedo Me da gente Está miedo me da Ir de asomarme Lo que viene siendo En lo que vale Me da miedo Ahora sí Lo que viene siendo De que tengo Lo que viene siendo El ventilador Así que tengo Dos ventiladores a mi lado Así que si no Dado caso Llegarán a escuchar Ay cueputa Ay cueputa Yo me voy Yo me voy Yo me voy En hacer escuchar cofre Creo que hay que ver Un cofre ahí Cofre perdón Así que voy para allá Lo antes posible ¿Vale? Rápido 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 Tenemos esto Algún consejo O algo por el estilo Que me ayude para poder Mejorar lo que viene diciendo aquí Lo agradecería bastante ¿Vale? Agradecería esto bastante Si me ayudaría No Vale Me cago en todo Rompemos esto Al parecer Tengo un jugador enfrente Que creo que va a sumarse Conmigo Si no me equivoco Creo que se está dando la madre Con dos jugadores Uno acaba de caer Uno está aquí enfrente de mí Uno está aquí enfrente de mí Perfecto Vamos a ver qué rollo A ver crack A ver crack Pum pum Poner estas cositas acá Perfecto No la puedo cargar No la puedo descargar Porque aquí todo tocho Todo tocho A ver Nos looteamos Pecherita Casco Pantaloncitos Vale perfecto Este filo dos Me viene muy bien Esto a tomar por culo Nunca lo voy a utilizar Empuja el dos Me viene muy bien Esto aquí ¿Vale? Jugador tengo arriba de mí Creo que sí No sé No estoy seguro Mira Aquí tengo Ay diamante Tengo dos diamantitos Por acá No tengo más Vamos para acá Vamos para acá cracks Tengo bloques Dime que tengo bloques Vale perfecto Me voy al centro Digan mal Ya 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 Tengo uno aquí Me voy por el crack Es allá Vale Tengo un crack allá ¿Vale? Que a la cual Tengo una presa fácil Vale Perfecto Rápido Rápido Crack Rápido 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 Que puede llegar Otra aquí Enfrente Y me puede tomar Por culo Por la parte de atrás Vale Se acaba de suicidar Hijo de su madre Hijo de su madre Al parecer Están haciendo team Algunos jugadores Por lo que estoy viendo Vale Que me faltan Unas botitas A ver Botitas Tengo cuatro diamantes No hago la botita De una vez ¿Por qué no? Madre mía Crack Vale Ponemos la botita Estamos full No full Pero ya Casi cerca Para llegar El diamante Vale Crack A ver No Madre mía 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 La suerte Que me cargo Gente La suerte Tengo la suerte Tengo una suerte Tengo una suerte Tengo una suerte Se nota que me amas Bastante Se nota que me amas Bastante Cuidado Cuidado Tenemos jugador Ahí enfrente Que hago Que hago Que hago Maya de crack Maya de crack Aquí un poquito De camperito A ver Que arco tengo acá Que es arco Típico de arco Esto Hay un arco ¿No? Pues al parecer Había un arco Pero Pues bueno Ya no está Vale Perfecto Vamos Por aquí Me estoy dando Con el tema Es lucky Vale Con el empuje Al dos Vale A ver Bontito de diamante A ver Esto 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 Mira la eficiencia Vale Perfecto No sé por qué me sirve Esto Oh mira Un arco Arco Vale Perfecto Arco Tenemos acá En esa parte Voy a Checarme Que me falta Bontita Que ya tengo Protección Protección Vale Eficit de tres Pues paso Para que quiero otro Esto Acá Perfecto Aparece Creo que veo Un jugador Ahí enfrente Vale Perfecto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es un arco Normal Esto Va Sí Perfecto Vale Vamos Para acá Me voy a Asentro Me voy a Asentro Vale Perfecto Vamos Tengo nervios Crack Tengo nervios Cric Cric De los Cric Cric De los Cric Vale Perfecto A ver Vamos a por acá Que ya podemos Hacer en esa parte Cuatro jugadores Quedan Quedan cinco Jugadores Vale Por lo que veo Que hubo desmadre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Y llorar? ¿Vale? Por ejemplo Aquí hay un crack Ya acaba de poderse Mira Me gustaría El centro No sé Si sería Buen No No, no hay jugador ahí enfrente No me la quiero liar Vale Mejor voy por acá Vale Perfecto Vale Perfecto Aquí todo Chévere Vamos Al cien Veo otros Llamatitos acá Vale Creo que voy a tener que dar la vuelta completa Creo que es lo más conveniente que puedo hacer en este momento Ya que no tengo nada que hacer ¿Vale? Una jugada súper extra Madre mía Crack Vamos Crack Es que juro que se me sudó los huevos Se me quedaban de sudar los huevos Porque pensé que iba yo a cagar Pensé que iba yo a cagar Pero no Mayer crack Aquí está Mayer crack Aquí Mayer crack Nadie puede con Mayer crack Vale Por lo que veo Aquí también se atoró otro Otra camarada Vale Quedan todavía cinco jugadores Al parecer hay dos Que están haciendo team Estos lobitos Todos chéveres Todos nadie A tomar por culo Vale Quédense ahí A ver ¿Qué más tenemos por acá? Ahí están incendiando todo por ahí Mira Creo que acá hay jugador Creo que acá hay jugador ¡Oh! ¡Hijo de puta! Vale Vale No, 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 no Estoy en un tiro 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 No, es que ya va de verga Wey Ya ¡Hijo de puta!